Hola a todos, bienvenidas al canal de Kimidori, yo soy Birma y hoy os voy a enseñar el proceso de customización de mi señal de mi rincón de scrap Esta señal tan bonita que podéis encontrar en Kimidori, son perfectas para nuestras scrap rooms y bueno, uno de los primeros pasos que he querido darle es un poquito de pintura, la verdad es que la primera idea era pintar simplemente una capa de pintura ponerle un poquito de papel de scrap detrás y ya está, pero me emocioné un poquito pintando y bueno, pues al final acabo siendo un mix media muy variado con muchos materiales pero el proceso fue muy divertido y os aseguro que os va a encantar El primer paso que le di fue utilizar una pintura de fábrica de Coru que se llama Xavi Velour en color oliva es una pintura totalmente mate, acrílica, base agua y que tiene una rugosidad, son perfectas para hacer efectos Xavi Chic o Vintage envejecido yo realmente las cogí por el color porque tiene un color muy parecido al de la madera realmente y bueno, y además le daba el acabado totalmente mate y un poquito rugosito si no os gusta que quede muy rigoso, una vez pintado y seco le podéis pasar un pincel seco y esa rugosidad la podéis quitar fácilmente Ahora lo que estoy haciendo es utilizar uno de los stencils de la colección Bonita de Mintopia con pasta de textura de color blanco este stencil con pasta de color blanco lo he aplicado en esta parte y en otras partes de la señal como en el centro y en la parte de la izquierda ahora voy a aplicar esta pintura de fábrica de Coru que se llama Cameleonic Metallic, el color Golden Mint es una pasada, vosotros lo estáis viendo muy azul porque es como se ve en el bote pero una vez aplicado, yo lo voy a aplicar con la espátula en diferentes partes de la señal según como le dé la luz pues se ve más dorado o más color mint, es guapísimo el efecto bueno y ahora llega el brilli brilli que nunca está de más añadirlo a nuestros proyectos yo voy a utilizar una purpurina de Daris en color rosa clarito y para pegarla voy a utilizar un gel medio mate pero podéis utilizar cola blanca o incluso un barniz acrílico también si os pega bien la purpurina lo importante es no moverla ni sacar el exceso hasta que esté completamente seco el pegamento para darle un poquito de contraste de color he utilizado esta tinta Distress en varias partes de la señal simplemente frutando el pat por encima, lo he manchado, es la Distress in Squeezed Lemonade y ahora con el gesso y la espátula pues voy a hacer algo parecido con lo que hice con la pintura camaleónica pues igual pero por diferentes partes de la señal y la aplicando con la espátula el gesso bueno y la primera parte del pintado ya la he acabado, luego cuando ya he añadido el papel he seguido pintando lo veréis después, pero os voy a enseñar la parte del papel lo que hice fue colocar un papel detrás de la colección bonita trazar lo que sería la línea por donde quiero que cortare el papel y luego pues recortarlo para pegarlo por detrás ¿vale? y así me quedará en cada parte de la señal voy a colocar un papel como si fuera un collage es importante por ejemplo en la parte donde dibujes el trazado de la letra de dejar un bordecito, ¿veis? no cortéis justamente por la línea sino un poquito por encima dejando un borde para poder pegarlo por detrás porque si lo ajustáis mucho pues no lo podríais pegar por la parte de atrás y una vez hecho pues lo pegamos por detrás con cualquier pegamento que queráis yo he utilizado el Taki Gloop y una vez hecho este trocito de papel pues pasamos al siguiente todos los papeles que he utilizado son de la colección bonita de Mintopia y luego con otro que es este que tiene efecto como de manta de crochet precioso y para la parte de arriba he utilizado este Bellum también de ramitas azules súper bonito y una vez acabado de pegar los papeles les he añadido abajo estas dos tintitas de pompones una de pompones más juntitos en color mint muy clarito y otra en pompones más separados en color fucsia bueno es un... no es un fucsia es un rosa chic entonces para darle un poco de conjunto lo que he intentado es mezclar el gesso y una pintura Amsterdam de color rosa neón creo que se llama o rosa flúor intentando conseguir el mismo tono que el de los pompones gorditos ¿vale? porque quiero darle unos puntitos a la señal para como hacer todo el conjunto más armónico ¿veis? y una vez conseguido el mismo color de los pompones con el mismo dedo paso a dar... hacer como unos puntitos en algunas partes de la señal y aquí estoy repasando un poquito la tinta de estrés amarillo que parece que a medida que se va secando como que la madera la absorbe y se pierde ese color tan brillante al secarse y simplemente la estoy repasando porque quiero que quede bien amarilla ahora por último para darle un poquito de contraste de nuevo voy a utilizar una pintura de la Amsterdam que es un color súper bonito lo vais a ver muy oscuro pero una vez puesto no se ve tan oscuro y se parece bastante al de las ramitas del velo es un azul de Prusia eftalo se llama exactamente el color y simplemente lo voy a aplicar en algunas partes también de la señal para darle un poquito de contraste de color con el gesso y un buril voy a hacer unos puntitos pequeñitos de color blanco encima de estas partes que he pintado en azul y con el dedo voy a hacer unos puntitos con el mismo tono de azul en algunas partes de la señal y aplico de nuevo un poquito más de gesso con la espátula ¡Gracias! 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 y así ha quedado finalmente mi señal estoy realmente muy contenta el proceso ha sido súper divertido y me lo he pasado pipa he añadido también unos puntitos con la pintura Chalpain color cristal marino de Amelia Orita en algunas partes de la señal ya como último detalle estoy muy contenta con el resultado y deseando colgarla en mi escape room espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos pronto en el canal de Kimidori ¡Adiós!